observando denunciando todas estas campañas por ejemplo, fíjense ustedes el día de ayer la portada de un periódico de España imagínense ustedes saludos a todos los periodistas de los medios internacionales las periodistas los medios nacionales presentes bienvenidos, bienvenidas saludo también a los invitados especiales la primera combatiente al doctor Jorge Rodríguez a la canciller al jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez Castro al general en jefe Vladimir Padrino López querido hermano a los diputados presentes Víctor Claro el viejo amoroso compañero ministro de cultura al vicepresidente de planificación al jefe de gobierno de Caracas a todos los camarógrafos a los técnicos pero fíjense ustedes esta campaña alguien podría preguntarse ¿qué razón tiene de ser? aquí está miren la portada del diario ABC de España el día de ayer en portada bueno yo creo que no hay un periódico en Venezuela que saque una foto tan buena como esta en portada no hay periódico en Venezuela que saque una foto mía en portada está prohibido en ABC es permanente yo creo que yo me lanzo a las elecciones del 26 de junio en España y barro gano porque me sacan en la televisión en la prensa es una cosa una obsesión es una obsesión es una obsesión ustedes vieron obsesión fatal es una obsesión fatal que tienen las oligarquías y el fascismo español miren dice Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato el presidente venezolano cada vez con menos apoyo dentro del régimen toma medidas a la desesperada para retener al poder ABC lunes 16 y bueno usted abre ABC y ahí encuentra cualquier cantidad de cosas no sé cuántas cosas podría encontrar aquí los tengo usted abre ABC y encuentra aquí está ABC ABC el New York Times dedica su editorial al maniático e incapaz Maduro y su delirio de conspiraciones y acompáñame una foto donde aparezco yo como un maniático y un loco es parte de las manipulaciones inclusive la gráfica ¿verdad? ABC ABC de España Maduro ordena asaltar empresas que hayan parado su producción asaltar claro el pueblo venezolano puede sacar sus conclusiones de todas estas campañas son brutales ahora es difícil nosotros encendernos en España ¿verdad? porque también es brutal la avalancha de ataques por radio prensa televisión todos los días algún interés tienen ¿verdad? algunos dicen que es un interés de política doméstica porque van a perder las elecciones con la izquierda de allá no tenemos nada que ver con eso los actores políticos de cada país tienen su propia raíz su propia razón de ser aquí está el país emergencia en Venezuela un editorial un editorial escrito por los dueños del periódico estoy seguro que esto lo escribe algún venezolano chulo multimillonario que esté viviendo por allá yo sé quién lo escribe una familia chulos en Venezuela ahora saben que es chulo ¿verdad? creo que en España se dice igual y chulos que son chulos bueno que se instalaron en una especie de castilletes viven en Madrid en especies de castilletes y obtienen mucha plata mucha plata hacer contra revolución contra Venezuela hacer oposicionismo desde España dan mucha plata porque hay muchos estos estúpidos oligarcas que bueno que le dan y le dan y le dan y le dan ¿cuántas cuentas habrá? algún organismo tributario español que son bien estrictos podría revisar las cuentas de estos chulos nosotros le podríamos dar algunos datos vienen de la chulería y están comprando miren tienen tienen contratados las mejores firmas de abogados de la élite española y los mejores grupos de lobistas no descansan un segundo en Madrid y en España se campaña contra su propia patria los nombres los daremos ustedes imaginarán quienes son entonces el país saca emergencia en Venezuela Maduro debe poner fin a la charada populista esta revolución democrática que se levantó con un hermoso proceso constituyente que ha transformado la realidad económica social política de Venezuela y que ha sido fundadora de los nuevos organismos de integración que han transformado Nuestra América en una charada populista para el desprecio racista de allá del país y de España Maduro debe poner fin a la charada populista y dejar que gobierne quienes han sido elegidos por el pueblo y quienes han sido elegidos por el pueblo de 23 gobernadores 20 gobernadores tienen la revolución elegido ¿por qué? por la charada del país y los alcaldes ah porque ellos tuvieron un triunfo circunstancial de 20 elecciones que han ganado dos así se escupe contra la verdad de un país aquí está el diario del mundo ayer también lunes un diario de un país ustedes se imaginan en algún país otro yo me imagino a alguien que se levantó llegó al kiosco de la esquina donde vive para tomar el autobús o el metro y compró el diario del mundo Maduro exhibe poderío militar ¿qué es esto? llama la atención ¿verdad? es que España no tiene problemas es que España no tiene asuntos internos es que España no tiene una campaña presidencial ¿ah? es que el mundo no descubrió que había otros temas para publicarla y nos regala este tremendo titular Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe autogolpe o sea que yo voy a dar un golpe son capaces de decir cualquier cosa ordena maniobras con armamento nuevo para afianzar el estado de sección el ejército está preparado para cualquier escenario advierte es que España no tiene problemas sociales es que en España no hay problemas de empleo de estabilidad laboral de ingresos es que en España no hay problemas de vivienda de seguridad de salud de educación o es que España es un paraíso